Darío Sanko, estamos en comunicación con Darío, vamos a aprovechar entonces para saludarlo. Hola Darío, en una circunstancia complicada para vos, estamos hablando justamente. ¿Nos estás escuchando? Sí, Hugo, ¿cómo te vas? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de tu radio. Buenas tardes y, bueno, contanos Darío, ¿cómo estás en este momento? Porque sé que has tenido dificultades también con el agua en tu barrio, ¿es así? Sí, sí, lamentablemente, bueno, creo que esta vez fue demasiado fuerte, ¿no? Sí. Hacía mucho que no vivíamos esta situación y, bueno, una sensación de tristeza, de angustia, de vacío, de desprotección total, ¿no? La verdad que el barrio creo que lo está sufriendo muchísimo. ¿Vos estás en Pompeya? Yo vivo en Pompeya, soy nacido y creado aquí en calle Juan Díaz de Sorisa, el 8300. Ah, mirá vos, y por supuesto que conoces ampliamente al vecindario, ¿no? Sí, totalmente, ya te digo, soy nacido y creado y, bueno, lamentablemente estamos conmocionados con esto que estamos viviendo porque es una situación triste, triste. La verdad que no se la deseo a nadie. Vos escribís por allí en tu Facebook, tres días sin luz, poniéndole el pecho a la delincuencia, tratando de que a la familia no le falte nada, y hablás, por supuesto, de una inmensa tristeza y un terrible vacío que te dejan los políticos de turno, realmente conmueve tu actitud en el Facebook, Darío, ¿eh? Uno por ahí escribe desde la bronca, yo por ahí, qué sé yo, por ahí, después me arrepiento, ¿viste? Porque en el momento uno siente ese vacío, esa angustia. Yo vengo de superar un ACV hace un par de años, tengo colocado un stent, y te juro, Hugo, que el día lunes tenía una presión en el pecho, eran las tres de la madrugada y quería salir de casa. Digo, no, voy a esperar a ver qué pasa. Cuando me despierto a las nueve de la mañana y me encuentro con que no me podía mover a la esquina, no se lo decía a nadie, estar sin poder respirar y sin poder ir a un sanatorio, que nadie te traiga un remedio, es triste. Yo tengo cinco nietos, gracias a Dios. Todos, uno vive en el centro, mi hija vive en pleno centro, no tiene que padecer esto, pero mis cuatro nietitos chiquititos viven al lado de casa. La primera no cumplió un año y el mayor tiene seis años. Y bueno, ellos necesitan una criatura, vos sabés, todas las cosas que necesita. Sí, yo digo siempre que uno puede ser solidario, puede ponerse al lado de cada uno de ustedes que se inundan, pero el que no lo vive realmente, el que no lo siente en carne propia, es muy difícil saber lo que se siente, ¿no? Claro, acá yo, por ejemplo, yo por allá por mi condición de vida que llevo, yo de noche no duermo. Y estar sentado a la noche esperando cualquier cosa, ¿no? Porque aquí a vecinos, yo tengo una vecina que el otro día salió por otro medio, trabaja en el hospital y turraste, le cobraba un pedaje para llegar a la casa, escuchar los disparos, toda la noche es una cosa de loco lo que se vive. Eso es así, no estás mentiendo en nada, o sea, es así tal cual como vos lo vivís y tal cual como lo estás contando. Totalmente, se lo podés preguntar a cualquier vecino, no, no, no. Me imagino. No tengo... No, por supuesto. No tengo ningún, o sea, no me interesa para nada mentir en nada, simplemente te cuento la realidad que vivimos. Seguro. Por eso me gustaría que invitar a alguien que venga a pasar una noche aquí y vea lo que se siente, lo que se vive, estar sin luz, sin nada. Bueno, hay una cosa triste que es para profundizarla más, pero no viene al caso. Vos sabés que ayer veía, por ejemplo, en televisión, los canales de Buenos Aires que han venido a cubrir la información que les llamaba la atención que se encontraba o encontraban o veían a los vecinos solos, es decir, no veían el apoyo que necesitan los vecinos, ya sea de todo tipo, ¿no? Desde los funcionarios hasta, bueno, el apoyo necesario, se los veía realmente solos y también reflexionar desde Buenos Aires, por ejemplo, Nelson Castro decía, qué vergüenza, qué vergüenza que no tengamos todavía después de más de 30 años de democracia los desagües que Santa Fe necesita, por ejemplo, ¿no? Claro, yo escuchaba, por ejemplo, un chico acá que tiene una carnesería en la esquina de casa y él desesperado porque perdió muchísima plata, ¿no?, de capital que tuvo que tirar y él decía, sigan haciendo las vereditas de Peñalosa para que la gente camine y como que es más importante una veredita que una obra que ya se tendría que haber hecho hace tiempo por los antecedentes que tenemos, no por un capricho de uno que quiere un lujo, es algo primordial, ¿no? Seguro. Dentro de todo, yo estoy en la gloria, pero acá cuatro cuadras de mi casa, yo los invitaría para que vean el desastre que se vive, la gente con el agua está... Cuatro cuadras de tu casa, ¿qué sería? En Pompeya, yendo para la parte oeste. Ajá, perfecto. Aproximadamente, te puedo decir, Gobernador Freire y Pavón, por ahí toda esa zona. Claro. Es una zona que siempre que llueve, la gente le llega el agua hasta la cintura, pierden muebles, pierden... Y te lo pueden contar los vecinos, cuando pase todo esto, yo te invito a recorrer a vos, a quien quiera, y te van a dar el testimonio de hoy y vas a verlo, la realidad que se vive acá. A lo que dice Darío, Hugo, vecinos de Barrio Los Troncos, están mandando una foto explícita de balas encontradas de 38 y 1 a 9 en las calles, porque es insoportable a la noche, en las calles de la ciudad. Qué bárbaro. La verdad, estar a la noche, es como que tenés que estar preparado para lo que pase, ¿no? Y vos estás sentado ahí en el medio del silencio y escuchás los perros que torean y los disparos, los de las detonaciones, que te digo, la verdad, es una cosa tan triste que me gustaría que alguien que está, digamos, frente de todo esto, venga y se sienta a los míos y viva esa situación. Seguro. Ayer yo te pide disculpas y la pido ahora públicamente, porque cuando hice una publicación no me di las consecuencias, lo escribí desde la bronca, ¿no? Porque veía el helicóptero de C5N y digo, mirá qué loco, ¿viste? Alguien vino, bueno. Pero bueno, yo sé de la forma que vos trabajás tan seria el prestigio de tu radio y bueno, se me pasó por alto, te pido disculpas. Por favor, por favor, Darío. Darío Sanko, con él estamos hablando. Hace poco tiempo declarado ciudadano destacado de Santa Fe justamente. Merecido. Pero absolutamente, por su música, por su trayectoria. Bueno, saludarte, ya vamos a tener oportunidad pronto, espero, de tenerte con nosotros para hablar de Cali y de todo lo que están haciendo ustedes, Darío, con la música y la cumbia santafesina. Va a ser un placer, va a ser un placer. A eso me remontaba porque cuando me dieron esa distinción, lo que necesites, avísame. Estamos para que necesites 50.000 promesas. Pero yo no soy político ni me interesa la política. Me preocupa el bienestar de mi gente, de mis vecinos. Aquí hay mucha gente mayor en el barrio que tiene... Dentro de todo se puede desenvolver, pero bueno, a eso quería llegar, viste, que... Un millón de promesas y cosas que ahora cuando pase todo esto, todo se olvida y todo... Pero bueno, ojalá que algún día todo pueda cambiar. Pero depende de nosotros, que todo se olvide. Eso es claro. Vos lo decís y es verdad. Cuando sale el sol, se va el agua, empieza la vida normal y sí, mucha gente se olvida. Pero me parece que después de esto y ante las elecciones tan cerca, por allí hay que utilizar el tema como para que no nos olvidemos tan rápido de esta situación que ha vivido Santa Fe otra vez. No, totalmente. Yo creo que la gente tiene que tomar una decisión completamente distinta y, bueno, buscar una nueva alternativa. Recién escuchaba, estaba escuchando ahí, mirando en tu página y, bueno, a mí, yo te decía ayer, puse algo, manifesté. Yo lo quiero mucho, Alejandro Corruzzi, los precios como profesional. Me encanta la forma que tiene de expresarse. Estaba escuchando en un artículo que está en la página y la verdad es que dice el hombre. Ojalá que la gente tome conciencia y que, bueno, en las próximas elecciones, piensen un poco en la gente que tanto necesita. Por lo menos ahora se sabe, por lo menos ayer o hoy lo han declarado, cuánto dinero se necesita para, aparentemente, solucionar el problema de Santa Fe. Son 540 millones de pesos, aparentemente. Bueno, no sé de dónde, pero seguramente habrá que hacer la inversión porque no hay otra alternativa. Darío, te mando un abrazo y gracias por atendernos estos minutos. No, por favor, gracias a vos y, bueno, a toda la gente de la radio, un cariño grande y gracias por este espacio. Sabés lo que te apreciamos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Darío Sanco, músico santafesino, también con los problemas de la gente allí en Barrio Pompeya. El时候 de la gente allí está. Un abrazo fuerte. No, 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 no. No, no, no. Un abrazo fuerte. Gracias.